Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. El día de hoy voy a grabar la cuarta parte sobre esta serie que estoy haciendo de... jugando al juego de Marvel Spider-Man. Perdón, bueno, en el anterior video que grabé con Joaquín, les expliqué que si me demoro mucho en hacer los videos es porque estoy haciendo cosas. Estoy haciendo cosas y deberes, actividades, como les quieran decir. Pero bueno, este día lo estoy grabando a las doce y media de la mañana, un domingo. Y no sé cuándo lo voy a subir, pero bueno, así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video. Bueno chicos, ahí estoy. Está en nivel 7 y llegamos hasta el 15%. Así que bueno, empecemos. Ok. Bueno, ¿para dónde había que ir ahora? ¿Hola? Peter, hable Dr. Octavio. Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texito está aquí para la prueba. No lo olvidé por completo. Digo, no lo olvidé como tal, solo... ya casi llego. Estos retratos están por aquí no costumbre. Vamos, Parker. Sé que puedes hacer lo mejor. Ah, tienes razón. ¿Cómo perdí la luz en el tiempo? Ya. Ahí hay una mochila. Tengo que agarrarla. Ahí está, ahí está. Mi registro de visitante no es correcto de cuando tuve mi entrevista. Era buena paga, pero el Dr. Octavio me ofreció la oportunidad de marcar la diferencia. Hasta el momento tenemos nueve cosas recolectadas. Eh, mochilas. Hay un crimen al lado. Primero voy a sacarle una foto a esta parte. Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes, haré que tenga cuidado. No estamos hablando, de a poquito. Espero no haber molestado al señor Lee. Solo está preocupado. En realidad me impresiona. Sabía que le querías bien abrir a tu dedicación para ayudar a los demás. Creo que le recuerdas a él cuando era joven. Y los dos son huérfanos inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe a Mary. Le contaré lo que dijiste. Te quiero, Peter. Escuché. Ahora llegó el momento de golpear criminales. Ahí se tiene un bate. Hay que pegarle de esta manera. Y ahí está. No. Y el otro. Había otro más acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, ahí está. ¿Y a dónde se había metido? ¡Epa! Ah, ya no maté. Si no eres bueno para entrar a la fuerza, no deberías hacerlo. Bueno. Ahora vamos a ir con el doctor Octavius. Otro crimen más por acá. Ah, para. Antes voy a buscar una mochila que está por acá. Que la estoy viendo desde ahí arriba. Acá está. La flor del baile. La aplastó Fisk cuando peleé con él. Simboliza un poco mi suerte en las relaciones. Bueno, ¿y el crimen dónde se está cometiendo? ¿Había un crimen por acá? Y por lo que veo no hay ningún crimen. Crimer. Eh... Quiero decir crimen. Perdón. Soy medio tarado. Me confundo porque soy medio tarado. Ok. Entremos. Enter. Vamos. ¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal. Solo piensa que quieres hacer... Eh... Sí. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. Detente ahí ahora mismo. Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma. Señora, por favor. Desde hace cuándo nos conocemos. El señor alcalde. El señor alcalde. El señor alcalde. Es Norman. 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 Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debí obtener que conquistar esto hace mucho. Pero... Pero te descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas se lo acompañarán a Oscorp Robotics. En donde recibirán las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo. En un ambiente seguro. Y no scorn. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez para comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta... Es tu oportunidad de amarlo. No, no, no se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter. Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. Si fuera tú... Buscaría trabajo. Completo. Subirme de nivel. Si no pudiera ayudar al Doc. Quizá llamar a Harry. Pedirle que ame con su padre. No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los manos pasos en las estaciones. Una de esas estaciones cerca. La idea que me pasaba en esta Europa. Debe haber forma de ayudar al Doc. Pensaré en eso. Vaya, la primera versión de mis lanzadores. Logré mejorar mucho la capacidad de almacenamiento, pero el diseño básico sigue igual. Ahora le damos torredos en los libros. Oscar Son demasiadas Bueno, sí, acá hay que hacer una actividad La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta Y sigue aumentando Si esto empeora, la gente podría morir Las partículas se concentran en nubes problemáticos Como pequeñas nubes de smog Las atravesaré para conseguir muestras Y luego rastrear la fuente A ver, a ver cómo se hacía esto Estos rastreos oficiales tendré que balancear entre esas nubes Si estas nubes son visibles Y me ayudan a instrumentos Los nubes de torsillo serán cerrados Pero maldita sea Esto es bueno Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas No tengo ¡Vamos! ¡Oh! Bueno chicos ya terminé Estuve un rato Tratando de balancearme Sobre esas nubes Y bueno Algunas eran difíciles porque no me las tomaba Tengo que tomarle foto a esto Ahí está Ahora hay que tomarle foto A otro auto que va por allá Vamos rápido Rápido, rápido, rápido Ahí está Y me queda uno más Eh, ¿qué te pasa? Qué bardía Eh, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya saqué dos fotos Ah, tengo que ir a un lugar Allá Es el mejor foto de una chimenea que allí ha tomado El Departamento de Protección al Vintal se cae en la Listo. Terminada esta actividad. Bueno, esta actividad terminada. No estaba, pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Acabó del guardia en su traje. Sabía que el Shocker trabajaba para alguien. ¿Interrocaste al guardia? Ojo a la cubierta, pero está muerto. Si hubiera que haya liberado al Shocker, no querían a los muertos. ¡Maldición! En las grabaciones de esta actividad, el guardia estaba en una especie de trance. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré que puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. Una vez más yendo el repara antenas. Ahora soy nivel ocho. Muy bien. Muy bien diez. Peter, estuve investigando a los demos. Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk. ¿Vacío que creé yo al encerrar a Fisk? Jamie Sol tenía razón. Soy responsable por los demos. ¿Y tú harías dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Solas más deprimido de lo normal. Parece que me quedé sin trabajo. ¿La ciudad? Norman en realidad nos quitó la financiación. ¡Ay, Peter! Lo siento. Si Harry estuviera aquí, haría entrar en razón de su padre. Ya encontrarás otra fuente de ingresos. Tu trabajo es importante. Gracias, M.J. Hablaremos pronto. Mi tesis sobre neurotecnología. Y esto ayudó a que el Dr. Octavius me contratara. Bien. Eh... Bueno, hay que ir allá, donde está lo amarillo. Eh... Vamos... Vamos a ver... Un crimen. Jerónimo. ¿Quieres pelear? Es tu día de suerte. Uy, no. No, no, no. Dale, dale. No, no. Dale, dale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que... No, no. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que no quiero perder contra esto. Matalo a este. Cuidado. Cuidado. equations. Cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Y vos no te moriste? No. Dale. Muérense todos. Bueno, en realidad... El Hombre Araña no mata a gente. Y ahora vayamos al... Al nuestro destino que es ese punto amarillo. Ah, pero antes tengo que hacer otra vez el repara antenas. Acá hay otra antena. ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! Acá, acá es. Pará, no te adelantés. Eh, qué insulta, Gil. Eh... Uy. Uy. Uy, pero... Ahí está. Qué difícil. Bueno, ya fue. Ahora sí vayamos a... Ah, pará, 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 pará. Pará. Ahí hay una mochila, pero antes voy a sacar una foto. Acá. Acá. Ahí hay una mochila. Acá. Por acá. Ahí. Nunca le di suficiente rango a este rastreador al ácnido como para que sirviera. Pero adapté la tecnología a mis trampas, sino que me ha resultado bastante útil. Ahora sí, dale. Ahora sí, vayamos a nuestro destino. Por acá. Por acá. Por acá. Tiempo sin vernos. No soy abogado pero estoy seguro que no estoy seguro. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿No? ¿Quieres jugar? No, en la cara. Está más duro que una pie. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, acá hay que tirarle cosas! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Tírale esto! ¡Cuidado! Después de que hace ese remolino Ahora sí Puedo tirarle algo Y pegarle Mientras está mareado A ver, la gente ya no usa los bancos ¿Qué? ¡Súbete! ¡Contraste efectivo! Si realmente quieres papá 2 ¡Suscríbete a la bolsa! ¡Estárame de la bolsa! ¡Eso se intersecta el costo! ¡Ya! ¡No fue zad Ole! ¡Bien! ¡Oh, wow! ¡Y el man! Ahora le tiro esto Y ahora le puedo pegar mientras está mareado Vamos Me la tostó en toda la cara Respeta, ¿dijiste? ¡Máscaras! ¿Dónde se ponen las máscaras? ¿Para qué quieren de aquí? ¿Por qué? ¿Qué importa? ¿Por qué te vienen de abajo? ¿Qué quieres? ¡Esto te doy! ¡Esto te doy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la tostó! Pero... 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 Que se yo En toda la cara ¡Uuuh! ¡Está acá! No se... No se muere más este tipo Dale, morite de una vez Ay, me mareo Como tiembla No se muere más este tipo ¡No se muere más este tipo Eso se muere más nhưas! ¡Rida, te ayud Also! ¡Te ayudarte y podremos protegerte! ¡No voy a hablar! ¡No se puede mam Ou digiti! ¡No! En todo ¿HYo ¡Nenés ¡Hijos! Tengo que tirarle eso encima Ahora, ahora Mientras se cansa Tengo que tirarle eso Y ya lo hice Además, no tengo duda de que trabajaba para los lejos Oye, el dioco es una organización que nos dice bastante rara Yo no lo llamaría a la industria Ahora, había oído que tienen muy buenos reporteros ¿Cómo se va? ¿Te han llegado más informes sobre el... Tipos de máscaras? Te avisaré Por cierto ¿Qué tipo de actriz de dentro de este banco? Tú probablemente no quieras ver No quiero de mí preguntar Quería saber A ver, acá Acá hay otra mochila Soy de nivel Soy nivel 9 Bien 10 Ahí, ahí está Ahí está la mochila ¿Qué tipo de actriz de dentro de este banco? ¿Qué buenas noticias? Espero que su plan funcione Rino casi me mata Hasta que arranqué esta parte de su cuerno Y descubrí de qué estaba hecho su traje Igual fue difícil vencerlo Le duele la espalda con solo recordarlo Cuando MJ y yo vimos este alquiler Pensé que viviríamos juntos Pero en su lugar rompimos A veces puedo ser muy distraído So, ¿ahora qué hago? Uh Ahí hay unos puntos rojos Creo que sí Creo que ahí hay crimen Ah, estos son los Estos son los demon ¡Una bomba! ¡Cuidado! ¡Uy! No me di cuenta Es que los tengo muy cerca ¿Quién es el de cualquiera Un salpín que se astillero? No, no, no Ni idea De aquí seamos Para que se ve Un demonio Con un hombre Con un hombre Con un hombre Un malchila Hace un malo Del caso de final Por eso Si alguien sabe Lo va a tener Este astillero No, es No, no 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 Ahora vamos a ver Qué me depara El destino Por acá hay criminales Hubo un choque Ah, no Hubo un choque Pero cuidado Vas a estimar a otra persona Spider-Man Spider-Man ¡Va a explotar! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! La gente está allá Sigue que sabe que los profesionales Podrán trabajar ¡Va a ir! ¡Gracias, amigo! ¡Es impresionante! Gracias Ya sé que lo soy Voy a reingreír ¡Perdón! Fue sin querer ¿Y en dónde? ¿Hay que sacar una foto acá? ¡Pero ese traje barato! ¡No engaña a nadie! ¡Perdón! ¡Que me enche la vida! ¿Quién te? ¡Ay ya! ¡Es para el tránsito! ¡Ay necesito descansar! ¡Es genial! ¡Eh! ¡Acá! ¡Acá! ¡Muéstrame tu rostro de una vez! ¡Maldito! ¿Qué te importa? ¡Pedazo de f... 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 ¡Luchemos contra el crimen al estilo vintage! Bueno chicos Acabé de pelear otra vez contra otros... ¡Pedazo de f... ¡Pedazo de f... ¡Debería irme! Ya terminé de pelear contra otros criminales Que no lo grabé Pero bueno Entendido jefe Te picaré ¡Pedazo de escuridad! Los demons no tocarán nada ¡Escuchen! Los demons están atacando nuestros escondites Ya perdidos esta noche El jefe puede estar encerrado Pero eso no significa que puedan tomar sus cosas Verificando águila 2 está Águila 2 reportándose ¿Qué escondites buscan los demons? Debo eliminar a los hombres de Fiske A averiguar que protegen No lo quiero en las manos de Fiske Ni en las de los demons Muchos francotiradores Tendré que lidiar con ellos primero Bueno Ahora hay que Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Tengo que... Eh... No me sale la palabra ¡Ese francotirador tiene un guardia! ¡Tendré que separarlos! No sé ni cómo no se dio cuenta este Pero bueno Los nombres y los envases de estas cosas son confusos Tenemos Z-23 CR-17 Y D-12 ¡Vaya tendrá un mal día! Uy, casi me caigo Casi... Casi rompo todo Nada, para esta parte no Todavía no Allá arriba Uy A ver A ver A ver Por acá Por acá No, no hay nada Por acá no hay nada ¿Sabes qué? Este viejo túnel de contrabando no se enseñará solo ¿Quieres ayudarme con eso? Parece que lo tienes ¡Nada! ¿Eres tú? No se golpeó contra nada No se golpeó contra nada Uh, acá había otro y no me di cuenta ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Hay más allá abajo Acá hay otro Cuidado Cuidado Casi me ve Duerme un rato Eh, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Eh, no sé a dónde ir Porque la mayoría de estos criminales están abajo Están abajo Están abajo ahí Y acá y arriba No hay más A ver Uy Tengo que distraerlos de alguna forma Ahí Dale, vengan Vengan, vengan, vengan Uy no Este se va a dar cuenta Menos mal Menos mal Porque ese ya se estaba dando cuenta Que Que estaba acá arriba Que Spiderman Vino A cagarles la fiesta ¿Qué mal no escuchó? Uy, ahí, ahí, otro A dormir Eh, ahí A ver A ver, tengo que distraerlos Allá, allá Para distraerlos Había otro acá Ay, no, se dieron cuenta No, se dieron cuenta Qué tarado Lo tiré y no había nadie Ahora vienen más Otra vez Lo tiré al pedo Si no había nadie Abajo Dale Morite Olé Mátense entre ustedes Policía Policía ¿Qué se le ofrece, oficial? ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, no sé Por eso traje una orden ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta como suena eso Me gusta como suena eso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oficial Davis Dime Jeff ¿Y tú eres? Ah Es una broma Mi hijo te admira mucho ¿Esa orden cubre derribar puertas? No, son un montón de papeles Muy bien Hallaré otra entrada Busquemos otra entrada Un lugar aquí de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota Acá ¿Hola? ¿Hay apuntes que duerme creativo con un gancho por ahí? Veamos ¿Dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok Gracias ¿No es el marido que me corta la puerta? Sí, lo tengo Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente Prueba, sí Esto es la paralizante, muy listo Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente Y ahora tengo telarañas eléctricas ¿Te gusta la telaraña eléctrica? Un inventor, ¿eh? ¿Recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía cinco años Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos Podría enseñarme algunas cosas Muy bien La delgada a simple vista Vaya decepción, ¿no? A primera vista Dejamos de cerca ¿Buscas algo en concreto? Este patio llevo aquí mucho tiempo Solía ser de contrabandistas Entiendo Les encantan sus habitaciones ocultas Realizalo ¿No suena hueco? Bueno chicos, hasta acá se... Un modelo oculto, como el de la puerta Los conductos llevan atrás Busca otra caja de conexión A ver si mis lentes pueden captar los conductos Bueno chicos, hasta acá se termina el video Espero que les haya gustado Lo termino acá porque... Porque ya el teléfono se me está quedando sin memoria Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Y... Goodbye ¡Gracias! ¡Gracias!